Muy buenos días para todos y todas los aquí presentes, pues realmente para mí es un placer estar aquí representando a la comunidad colombiana en la UPC. Mi nombre es Ángela Sofía Gómez López, soy una joven colombiana que viene de la región del Cauca, Colombia, más precisamente de la ciudad de Popayán. Desde el año 2019 tengo la oportunidad de estar aquí en la UPC haciendo investigación a través de un intercambio que se realizó entre mi universidad, la Universidad del Cauca y esta universidad, la UPC, y desde ahí quedé fascinada no solamente con la universidad y con todo lo que aportaba a nivel de investigación, a nivel de ingeniería ambiental, que es el área en la que he trabajado, sino también a nivel de Barcelona, que es una ciudad encantadora que me atrapó desde el principio. Bueno, en el 2021 decidí realizar el máster en ingeniería ambiental en la Facultad de Camins y me ha fascinado la experiencia. Fueron dos años de estudio, de aprender nuevos conocimientos a nivel del manejo de los residuos sólidos, de la gestión de la calidad del aire y del tratamiento de las aguas. En general ha sido una experiencia bastante interesante y me ha abierto muchas puertas también. Luego de terminar el máster, pues tuve la oportunidad de aplicar a las becas FPU del Banco Santander y he sido una de las ganadoras de estos contratos predoctorales. Por tanto, ahora estoy trabajando en el Doctorado de Ingeniería Ambiental, haciendo investigación sobre microplásticos y su comportamiento en el Mediterráneo, aquí en las playas de Barcelona. Pues para mí es un placer estar aquí. Muchas gracias.